Muy buenas tardes a todos ustedes. En memoria de mi hijo Bernardo, mi sobrino José y Alfredo, y los amigos Susana y Arturo. Saludo al gobernador Huitlágua García, al fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winkler, al subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, señor Alejandro Encinas, al fiscal general que no estuvo presente, y a las cinco familias de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca hoy aquí presentes. Mi intención era hablar sobre la justicia, después de muchas vueltas pensando por dónde empezar este diálogo con ustedes, concluí que yo no soy quien para hablarles de justicia. Tengo razones fundadas para no creer en esta, porque si hubiera justicia, nuestros hijos hoy vivirían, y como jóvenes normales que eran, estarían presentes, haciendo cualquier cosa, trabajando, estudiando o con sus familias. No creo en la justicia del estado mexicano. Les recuerdo a los aquí presentes que a nuestros hijos los detuvo, los levantó, como se dice, la policía del estado de Veracruz, la mañana de lunes 11 de enero del 2016, en la ciudad de Tierra Blanca, a plena luz del día. Les hacen un alto por alguna supuesta remisión, los secuestran y los entregan a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, y estos los asesinan por el simple hecho de parecer sospechosos. Por eso, reitero, ¿cuál justicia? Por eso digo, y que quede muy claro, las familias de los desaparecidos, de las víctimas de desaparición forzada, como es nuestro caso, decimos, ni perdón ni olvido. Queremos y exigimos que se juzgue a los culpables de estos crímenes, porque a tres años de lo sucedido es la hora que no tenemos ningún sentenciado. ¿O qué esperan los jueces? Que con artimaña salgan y vuelvan a hacer lo que nos tocó vivir a las cinco familias. Total, para quienes somos víctimas, las instituciones que deben defendernos son parte del crimen. Quiero reconocer también que en este camino hemos encontrado algunas autoridades dispuestas a hacer las cosas bien. Vimos sorprendentemente la solidaridad de muchas personas que ni siquiera imaginábamos que nos apoyarían, que tomarían nuestro duelo como propio, y en especial a los medios de comunicación, que no se callaron y que gracias a ellos el gobierno tuvo que moverse y dar algunas respuestas. Otra mención especial es al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro por su incondicional apoyo a nuestra causa. Todavía recuerdo el día que salí de mi casa, aquellos días que acampamos en el Ministerio Público de Tierra Blanca y en lo que mi esposa Columba me decía, aún sin saber el destino de nuestro hijo, me decía que prefería que le hubieran dicho que Bernardo había tenido un accidente fatal y no que había sido secuestrado. En esos días, aún albergábamos la esperanza de que nos lo regresaran. Después de 87 días acampando en el patio del Ministerio Público, cuando recibimos su acta de defunción y tuvimos que regresar a nuestro hogar en Playa Vicente, sentimos un terrible vacío al saber que debíamos volver a casa. Ahí empezaba otro duelo y una resignación que nunca va a llegar, una culpa que es inevitable sentir como padre al no haber protegido a nuestro hijo como si fuera nuestra responsabilidad, como si lo hubiéramos podido evitar. Hoy queremos que todos sepan que nuestros hijos son muy amados, eran inocentes y que nunca, nunca los olvidaremos. Les pedimos que no dejen de reparar este daño tan profundo. Les pedimos que no dejen de reparar este daño tan profundo. Somos miles de familias en esta circunstancia. Señor gobernador, recibió un Estado con instituciones dinamitadas, con funcionarios que trabajan en el crimen organizado. Frente a esto, caminar con las víctimas solo lo puede hacer cortando detajo, haciendo justicia, diciendo la verdad, pero no la verdad media, sino toda la verdad. Solo así podrá transformar las instituciones y de no hacerlo, corre el riesgo de volverse un cómplice. La búsqueda por la verdad y la justicia ha sido la principal exigencia y hoy quedan muchos pendientes. Ejemplifico, tienen que condenar a las 21 personas detenidas y que se hagan bien los procesos. El Ministerio Público que estaba coludido con estos, aún está en funciones. Sigue sin ser investigado. Falta investigar a superiores jerárquicos, a quienes permitían tener a policías que reprobaban controles de confianza, policías que por donde pasaban generaban desapariciones y a quienes sabían de los hechos y no hicieron nada. Por ello, aquí le decimos, desde aquí le decimos al doctor Hermaner, como nuevo fiscal de la República, que si casos como el nuestro no los resuelve y no llega a las últimas consecuencias, se manchará las manos. Es una gran oportunidad. Aprovechenla. Quiero que escuchen bien esto. Nosotros como familia seguiremos haciendo lo que nos toca. Seguiremos caminando, avanzando con quienes quieran avanzar y cuando no, exigiendo que cumplan sus obligaciones. Nosotros nunca olvidaremos a nuestros hijos, como ninguno de ustedes lo haría si estuviera en nuestros zapatos. Bernardo, José, Alfredo, Arturo y Susana, sepan que ustedes nos seguirán moviendo a no cejar en esta lucha para que su ausencia reciba la justicia que se merece. Muchas gracias. Gracias.